hola amores vamos hoy con un unboxing unboxing dentro de la casa de perfumería de chanel aquí tengo la cajita que sí que está abierta pero no he abierto nada más sólo para abrirlo contigo además esto ya nos sirve como ejemplo de cómo llega a la paquetería dentro de lo que es la página web de chanel de acuerdo esto no está ni por ninguna otra tienda ni nada sino que hemos ido a comprarlo directamente a chanel bueno en principio venía en esta cajita y nos lo presentan tal que así mirad el envase ahora lo vemos porque os cuento aquí en esto pues nos envían tanto la factura como el papel de devolución de acuerdo no lo voy a enseñar porque vienen datos personales pero ahí vendría pues si queremos hacer una devolución por cierto la página web es muy fácil de utilizar tienen todo tipo de métodos de pago allí encontramos todos los productos no están económicos y no suelen tener mucha rebajita la verdad es así pero sí que encontramos todos los productos chanel podemos pagar con tarjeta con paypal con todo tipo de de esto de formas de pago los gastos de envío me salieron gratis no me fijé exactamente cuál es el mínimo de compra pero suele ser alto vale pero me salió gratis los gastos de envío y cuando hacemos la compra nos ponen la opción de elegir al menos en el momento en el que yo hice la compra de elegir seleccionar dos muestras vale aparte una por la compra venía una muestra cita por la compra y otras dos lloras lo enseño bueno aquí nos viene una tarjeta donde ponenle chanel le agradece la confianza perfecto y una tarjeta porque venía la opción de poner mensaje en la tarjeta no como si fuera un regalo y yo dije yo dije claro que si me pongo un mensaje y pone aquí para la persona que más quiero solo te deja un mensajito corto aunque aquí cabría muchas cosas no para la persona que más quiero o sea yo yo puedo querer a muchas personas pero la persona que más tengo que querer en esta vida primero soy yo así que bueno después de esta vacilada nos vamos con la cajita que no le ha abierto porque digo tenéis que verlo no ponía nada de que fuera a venir un empaquetado pero ya estamos viendo el paquetito con lo que es chanel y vamos a abrirlo con vosotros estoy y yo no sé si estáis emocionados yo estoy emocionadísima me encanta esto de llegar y abrir paquetito bueno vemos cómo viene de acuerdo vemos por aquí papelines vamos a ver lo primero que viene en esta bolsita imagino que serán las muestras voy a ver si entre el papelito no hay nada ahora eso enseño eso vamos a ver qué tal con las muestres citas vienen una bolsita por aquí viene en negro chanel bien a ver bueno esta era la que ponía muestres citas además que pone el número uno de chanel ser un rival y revitalizador de camellia y rosa vale eso ponía en la compra de eso y aquí están las dos muestras que yo había seleccionado me ponía alguna muestra cita de perfume pero es que la muestra cita de perfume justo que me estaban poniendo ya las tenía y ya las había reseñado entonces decidí elegir las cremitas que van con el uso del perfume si ya sabéis que perfume viene a ver ponen los dos son de chanel número uno esta es la crema reval revitalizadora vale tenemos la crema este sería el serum a mira y también seleccione el ser un revitalizador vamos a ver son de 5 mililitros este de 5 de 5 mililitros cada uno oye que unas cremitas de chanel esta piel cita se va a poner contenta vamos a ver cómo es el envase así vale bueno pues está bien oye cremita cara cremita buena para la piel que esto que alimenta ahora nos vamos otra vez aquí oye los precios en la página web ya sabéis y quien quiera saber que entre a cotillear no digo los precios porque quizá y ahora mismo está un precio y como es novedad he pagado más de la cuenta y quizá y dentro de dos semanas lo bajan el precio y me quedo yo con cara de tonta sabes es que los precios cambian por eso no suelo decir los precios bueno le parfum o perfume revitaliz aquí está de chanel número uno el perfume de 100 mililitros no había otra opción no había otro tamaño para elegir y aquí lo tenemos bueno me tengo que leer bien las instrucciones los que nos cuentan de este perfume pero sí que nos dicen que digamos que es un perfume que a la vez junto con todo el tratamiento que tiene está hecho para nutrir la piel a base de esos componentes que han hecho principalmente de la flor de la camelia y además nos dicen que es un perfume con ingredientes naturales y un montón de cosas que cuando ya haga la reseña os contaré bueno chanel número uno de rose madre mía oye por atrás por un montón de cosas pone aquí un montón de cositas luego lo leo bueno venga venga que sí que yo también me lo quiero poner directamente en piel tenemos la piel limpiecita además es que lo bueno que he estado leyendo un poquito es que es como si fuera entre revitalizador y de todo huele un poquito a crema muy un poquito a crema pero este aroma es sobre todo un aroma floral no es fuerte de acuerdo estoy segura ya como lo siento así este va a terminar siendo un perfume suave no es un mega bombazo para mí que es más un tipo de perfume suavecito eso que tenerlo en cuenta sobre todo para quienes ya os vayáis haciendo una idea luego me pondré más perfume pero va a ser suavecito huele muy rico es sobre todo un perfume floral no sé si os acordáis que ponía que también aparte de era camellia rosa frutos rojos pero no es especialmente de frutos rojos yo creo que la rosa es lo que me da un poquito olor a crema pero no es atalcado sino color crema cremosito pero a la vez este tono floral es bonito vale es agradable de primeras es una locura no no sé así ahora mismo me dices a que prefieres el chanel el madmo es el chanel yo prefiero el madmo es el por supuesto esto va a ser un perfume suave ligerito de floral huele rico aún así me lo voy a poner vamos ahora según termine también me lo pondré por la camisa y demás y lo voy a empezar a testear varios días desde ya que por cierto estoy a viernes de acuerdo no hoy es jueves perdón hoy es jueves y vamos a ir viendo qué tal va para así la semana que viene a ver si os preparo ya la reseña y lo vemos está rico está interesante de primeras sí que es verdad que yo os lo digo si de primeras me voy a la perfumería me lo he hecho y lo pruebo quizá no me volvería loca ya se está volviendo cada vez más suave y eso que lleva poquito tiempo en la piel pero también es verdad que como me lo acabo de poner el olfato se ha de adecuar al aroma así que vamos a ver qué tal va vamos a ver qué tal nos funciona por cierto no venía plan plastificado verdad no venía plastificado vale o sea ya lo sabéis quien lo compre no no he quitado plástico no he quitado no 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 estaba sin abrir no he quitado plástico no venía plastificado qué bueno también me parece bien agua revitalizante perfumada para el cuerpo a ver estoy leyendo lo que pone detrás un segundo el primer es que están varios agua revitalizante perfumada para el cuerpo enriquecida con extracto de camellia perfumada refresca y revitaliza vale yo creo que efectivamente que va a ser pues eso una agüita perfumada una agüita perfumada más que un gran o de parfum es una agüita perfumada para perfumarnos el cuerpo y adornarnos lo así que bueno pues eso lo dicho vamos a verlo vamos a estudiarlo y os cuento más en la reseña voy a tomarme tiempo para analizarlo bien de acuerdo nada más que os dejo que me voy a otra cosita un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo adiós